Música Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo para ti fue una mentira? Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que me hiciera a tu lado Hasta ahora sí cumplí Pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Que incompatible para mí serás Que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubiera siempre hablado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que sí cumplí Pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Se te olvidó que me robaste el corazón Oh, 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 oh